¡Vamos a continuar la cata con San Miguel Yaquima Valley! Es nuestra IPA de San Miguel. Se llama así gracias al valle donde en Estados Unidos se planta más lúpulo. Es el valle de Yaquima en el estado de Washington y es de donde proceden la mayoría de los lúpulos norteamericanos que le dan a las IPAs sabor a fruta tropical, fruta cítrica y fruta de hueso. Es una delicia que va a ser las delicias, valga la redundancia, de los más cerveces.